¡Gracias por ver el video! Sí, muy importante, sobre todo en segunda división y los trabajos que nos hace el míster de táctica de defender con 6, 5 o 4 jugadores nos vienen genial para los partidos saber defender. El trabajo hecho y bien y si se gana pues ya perfecto como el otro día y más metiendo dos goles que aún no habíamos metido más de un gol, a ver si nos empezamos a soltar más y eso y podemos seguir yendo más arriba. Bueno, esta liga es muy larga y quedan muchos partidos y sobre todo nosotros pensamos ya en el Lugo que va a ser un partido muy muy complicado pero que hay que salir a ganar como a todos los partidos. Con otros tres puntos nos pondríamos más arriba y así tenemos que ir. Sí, yo creo que con penetración, conforme más partidos vamos jugando juntos más nos conocemos, más nos buscamos y sabemos qué reacción va a tener el compañero y eso nos hace que nos ayudemos unos a otros. Gracias. Gracias.